Ahora sí, bueno, 1-0 a favor Solar, de que serán esos 300 dólares para Corea o serán para Europa. Bueno, ya estamos en juego y voy a empezar presentando del lado inferior, derecho y color amarillo, desde Corea, jugando para Splice. ¡Él es Solar! Venga Scrooge. Bueno señores, el aporte superior del mapa tenemos a nada más, a nada menos que al jugador europeo, a que le minó a nuestro gran amigo Mayor, a nada más, a nada menos que a U-Termal. Ahí está U-Termal, y bueno, perdiendo 1-0 hasta el momento, Solar necesita ganar dos juegos más y será nuestro campeón de esta primera Taco Cup celebrada. Desde León Guanajuato, Jim Rising, la madriguera de Jim Rising, es donde estamos en este momento. La siguiente ya nos prometieron ahí el Madison Square Garden en Las Vegas, porque tuvo mucho éxito este torneo. ¡Uy, doble barraca! Y vamos a ver una tercera, y va a ser el triple Rax Reaper, que le encanta, Scrooge. ¿En serio lo va a hacer este güey? ¡Bravo! ¡Exactamente! Siempre que tienes problemas en el ladro para darle a alguien, ¡haz cheese! Esa es la respuesta, y lo enseño en mi stream todo el tiempo. Esto se va a poner súper divertido, Jim. ¡Ay, bueno! Vamos, U-Termal, carajo, es lo que dicen en el chat. Unos también apoyan a Solar, pero U-Termal, que se va con todo, siéndole fiel a su estilo agresivo, Jim. Sí, U-Termal es un jugador bastante, bastante que la sur, o sea, bastante que cero. Y son muy buenos ejecutando estas estrategias, muy buenos. Tienen un micro excelente estos dos jugadores. Muy bien, se les viene aquí la primer Ripper en camino. Sé que esto a Jim Rising le va a doler si pierde el Zerg, ya que me imagino que pierde mucho igual en el ladro con esto. Va a ser súper divertido ver esto. Sí, es muy complicado ganarle a esto. Bueno, ahí viene la agresión. Mira ese micro con las granadas. A ver qué es lo que está haciendo en este momento Solar, y a ver cómo defiende, porque ya hemos visto un juego de él en este mapa, y lo maneja bastante bien. Pero a ver si logra defender. Apenas el impulso metabólico está más allá de... Bueno, llegando a la mitad. A ver si se logra terminar pronto, porque ya son dos Reapers y los está manejando muy bien, U-Termal. Esa cuen está a punto de caer. La Reaper igual, ya son cuatro Reapers. Todavía no ha pedido ninguna Reaper, U-Termal. Está haciendo un micro excelente. Muy buen micro es lo que hace el buen U-Termal. Así que ahora, a ver en qué momento se empieza a llevar unidades y se siguen juntando los Reapers. Todavía no, perdón. Creí que no había nada, pero ya hay un Command Center en producción también. Se viene el speed de los Zerlings. Por lo tanto, va a ser un poco más complicado. Un sub-round hacia los Reapers y va a ser el fin de este push. Sí, sí, es muy, muy cierto. Nada más que a ver si logra manejar bien U-Termal con granadas, podría librarse de los Zerlings. Y ese es el balance que existe ahí. Aunque tengan velocidad, que ya pueden alcanzar a los Reapers. Un buen jugador de Reapers puede simplemente tirar las granadas y eliminar a los Zerlings que vengan tras él. Ahí viene con todos. Se está subiendo todos y no se llevó la reina. Esa reina tenía que morir. Estaba ese transfuse simplemente demasiado OP, diría yo. Muy bueno, muy bueno se vio ahí. No hay tercera base todavía para solar. Mientras que U-Termal poco a poco quiere fortalecer su economía. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Y logran cerrar a todos los Reapers! ¡Oh! ¡What! ¡No necesito nada más! ¡What!